Este programa es presentado por Xview Plus de Megacable. Septiembre, mis queridos cinéfilos. Bienvenidos al mes de septiembre. ¿En qué momento se nos fue todo el año? De esta manera no tengo idea. Pero bueno, si son mexicanos, mes del taco, mes de las garnachas, mes de festejar el mes patrio y también, por supuesto, de ver mucho contenido genial en plataformas de streaming. Así que bienvenido a este video. Ponte cómodo que aquí te voy a platicar 10 interesantes estren... Estrenos. Estrenos de streaming. Es lo más antipatriótico que he hecho en mi vida. Estrenos en diferentes plataformas de streaming que seguramente te pueden interesar. CREFILOS, bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Gai Mesa con Z. Muchas gracias por acompañarme en este video para platicarte de los diferentes estrenos, películas y series que llegan en este mes y que vale la pena que anotes porque seguramente se van a poner interesantes. Y antes que nada, debo decirte que la mejor manera de ver todo este contenido es a través de XView Plus de Megacable. Porque si tú tienes contratados estos servicios, vas a tener todo en un solo lugar. No tendrás la necesidad de estarte saliendo y entrando de plataforma y esta de aquella y se trabó y no sé qué. No, en XView Plus de Megacable todo estará en armonía para ti. Amazon Prime Video, Netflix, HBO Max, Paramount Plus y demás. Además, por supuesto, del video donde hay más, la televisión en vivo y muchísimo contenido más. De verdad, la mejor forma de ver todo este contenido. Y ahora sí, arranquemos con Netflix porque llega la primera parte de la quinta temporada de La Casa de Papel. Esta intensa y exitosa historia por fin llegará a nuestras pantallas el próximo 3 de septiembre. El equipo ya lleva más de 100 horas en el Banco de España. El ejército está por involucrarse y el profesor está en peligro, por lo cual los ánimos siguen realmente muy decaídos después del fatal destino de Nairobi. Muchas incógnitas cinéfilos, pero lo que sí sabemos es que esta es tan solo la primera parte del fin, ya que esta quinta temporada se va a dividir en dos volúmenes de cinco capítulos cada uno. Después, el 10 de septiembre llega la nueva temporada de Lucifer. Y es que después de varias cancelaciones y muchas batallas por parte de los fans, esta historia de Lucifer finalmente llega de nuevo a Netflix y el apocalipsis está muy cerca. En esta nueva historia, Lucifer está listo para tomar su lugar como un dios, pero aprovechando la infinita libertad que eso le da, se quedará mejor en la Tierra para arreglar algunos asuntos pendientes. Aunque en el camino tendrá que enfrentarse a unos nuevos enemigos y a la idea de que tal vez no podrá dejar de ser un detective que resuelve misterios. Finalmente llega la nueva temporada también de Sex Education con el regreso de nuestros queridos protagonistas Otis, Eric y Maeve, quienes continuarán enfrentándose a diferentes problemas personales, de relaciones y obviamente de estar en la escuela, porque eso siempre acarrea muchos, muchos problemas. Por ejemplo, Otis tendrá que enfrentar sus sentimientos por Maeve y Eric va a conocer las complicadas consecuencias que tuvo al haber elegido a Adam al final de la segunda temporada. Por supuesto, también tendremos el regreso de icónicos personajes como Ruby, Amy y Amwar, quienes van a enfrentar las incómodas complicaciones del sexo con muchos nuevos personajes. Y esto continúa con Misa de Medianoche, el 24 de septiembre, del creador de Mike Flanagan, que nos trajo producciones como La Maldición de Hill House, ya tiene este nuevo proyecto. Esta miniserie de siete episodios nos va a transportar a un pequeño y aislado pueblo de Estados Unidos, donde la llegada de dos figuras van a causar un gran revuelo. Primero, regresarán a un hombre que fue desterrado hace mucho tiempo, lo cual va a provocar mucha tensión entre sus habitantes. Pero después, un joven cura aparece en la escena y comienzan a suceder grandes milagros. Hmm, ¿pero será todo tan bueno como realmente aparenta ser? Tú y yo lo descubriremos muy pronto el 24 de septiembre en Netflix. ¡Ja! Y esto yo sé que lo están esperando bastante todos los fanáticos de Camila Cabello, porque el 3 de septiembre llega a la plataforma de Amazon Prime Video, esta nueva reinvención de Cenicienta. Y es que déjame contarte que la gran cantante de Broadway Idina Menzel será quien interprete a su malvada madrastra, quien ahora además de obligar a su hijastra Cenicienta a hacer todos los deberes del hogar, ha jurado destruir sus sueños de abrir su propio estudio de modas. El Hada Madrina será interpretada por Billy Porter y Nicolás Galitzain será su príncipe encantador. Y el 16 de septiembre, ya que se hayan tomado su mezcal y su tequila, llega la nueva temporada del Juego de las Llaves. Ya saben, esta historia que se centra en el swinging o en parejas que deciden tener encuentros sexuales casuales con otras personas para explorar desde la perspectiva las ideas de amor y compromiso dentro de un grupo de ocho amigos. Esta segunda temporada promete ser mucho más intensa y tener un impacto más fuerte que la que vimos en la temporada anterior. Al siguiente día, el 17 de septiembre, llega The Mad Woman's Ball. Se trata de la primera producción original francesa en Amazon Prime Video y está basada en la novela Best Seller de Victoria Mas. Esta historia se centrará en el personaje de Genevieve, una enfermera que trabaja en un asilo y quien después de la pérdida de su hermana pone toda su fe en el Dr. Charcot, un renombradísimo psiquiatra que se ha vuelto famoso por sus tratamientos en mujeres consideradas mal de la cabeza, o sea, lo normal, como tú y yo, allá por el siglo XIX. No solo tendrá un estreno en Amazon Prime Video, sino que también será proyectada por primera vez en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Así que las expectativas son bastante altas. Y hablando de promesas, hablemos de esta nueva serie en HBO Max titulada Sins from a Marriage o escenas de un matrimonio protagonizada por Oscar Isaac y Jessica Chastain y nos transportará a la insatisfecha vida de Mira, una ejecutiva de una importante empresa de tecnología que no está feliz en el matrimonio que tiene con Jonathan, un profesor de filosofía que está obsesionado con salvar su relación. A lo largo de estos episodios veremos cómo su relación ven deterioro, lo que precisamente los hará entrar en mucho conflicto y oscilar siempre entre el odio, el coraje y el amor. Asimismo, en HBO Max y para los amantes de la música llega el título Día de Gallos, el cual tiene aún su fecha pendiente. Pero si particularmente te gusta la música rap, entonces no puedes perderte esta serie, la cual nos llevará a las calles de Argentina, donde un grupo de chicos se preparan para librar duras batallas de rap freestyle, donde pondrán a prueba no solo su talento, sino también sus relaciones y su amistad. La serie va a tener un total de 10 episodios. Y para cerrar también con broche de oro, en Disney Plus, Star Wars Visions llega el 22 de septiembre. Se trata de una antología de 9 episodios, producidos por 6 aclamados estudios de anime. Esta historia la han denominado algunas personas como una carta de amor a Star Wars, pues explorará los confines de la muy, muy lejana galaxia con personajes y situaciones completamente nuevas. Sin el fin, además, quiero contarte una gran noticia, y es el hecho de que la plataforma de Paramount Plus está incluida dentro de XView Plus de Mega Cable, por lo cual tú vas a contar con todo, absolutamente todo el contenido premium de Paramount Studios, Viacom, MTV, Comedy Central, Nickelodeon, entre otros, completamente gratis. Este es un beneficio especial para todos los suscriptores de Mega Cable. Espero, cinéfilo, hayas disfrutado mucho este video, que ya tengas tu lista hecha. Por favor, si hay algún título importante, interesante de este mes, del pasado o que esté por venir, déjalo aquí abajo en los comentarios, que de pronto aparecen unos títulos a mitad de mes, que pues no sabíamos que iban a existir, que son un fenómeno y que son realmente increíbles. Déjalos aquí abajo, por favor, que me encantará que todo el mundo se pueda enterar. Muchas gracias por acompañarme en este video, mis redes sociales están apareciendo en la pantalla, me encantará verte por alguna de ellas. Mi nombre es Gaby Mesa Conzeta, y nos vemos en el mes de octubre para otra selección de 10 estrenos que ver en plataformas de streaming. ¡Adiós! Este programa fue presentado por Xview Plus de Mega Cable.